¡Hola! ¿Qué tal? Oye, queríamos contarnos nuestro momento, Memi. Sí, ¿tú cuál es tu momento, Memi? Pues mira, mi momento, Memi, es cuando estoy en la playa y me meto en el mar y el agua está un poquito fría, pero entonces me baño, me acostumbro y cuando salgo estoy súper calentito y me como un sándwich. ¡Joder, me encanta! ¿Pues sabes cuál es el mío? ¿Cuál? Pues mira, yo me compro un paquete de pipas sin sal y luego me compro sal y le echo sal a las pipas y luego están riquísimas. ¡Ah, qué buena idea! Sí, y me paso la tarde así, mirando los pajaritos. Pues mira, ese es nuestro momento, Memi. ¡Un beso, chicos! ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!